Ahora corresponde compartirles el cuadernillo oficial de secundarias. Quiero hacer énfasis en que aquí colaboraron secundarias generales y secundarias técnicas. Pueden ustedes observar que están todas las informaciones, también el nivel de telesecundaria. Por lo tanto, se elaboró un cuadernillo general que contemplara los tres grados y tomando en consideración las necesidades de cada uno de los niveles tanto de secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias. Está dividido en tres grados. Aquí tenemos el segundo grado. Tiene información de todas las asignaturas. Inglés, matemáticas, español, formación cívica y ética de todas las asignaturas. Tenemos tercer grado también, que está aquí. Y pueden ustedes observar que están los campos de formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático. Luego, vienen actividades muy sencillas, prácticas y funcionales para que el alumno pueda realizarlo sin el apoyo directo del maestro a través de actividades donde se abordan los aprendizajes esperados de una manera muy puntual. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargarlo. No se descarta la posibilidad también de que este cuadernillo pueda utilizarse en aquellas escuelas que también tienen acceso a internet. Este cuadernillo fue elaborado para aquellas instituciones de secundarias, secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias, donde no llega el internet, no llega la radio ni la televisión, pero también puede utilizarse para las escuelas que están ubicadas en un contexto urbano. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas